Hay alguien que tiene que caminar en lo sobrenatural de Dios Hay alguien que me está escuchando en este día Que necesita ver lo sobrenatural de Dios Hay alguien que puede caminar en fe Hay alguien que me está viendo que dice yo avanzo Y dice conmigo en este día Camino, veo lo sobrenatural Camino, veo lo sobrenatural Camino, veo lo sobrenatural Camino, veo lo sobrenatural De Dios, camino, veo lo sobrenatural 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 de Dios. Camino, veo lo sobrenatural. Camino veo lo sobrenatural Los sobrenatural, los sobrenatural Camino, camino, camino Una vez más, declaro. Camino, veo lo sobrenatural. Camino, veo, camina, avanza. Necesitas ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Necesitas, como Pedro, caminar sobre las aguas. Necesitas ver a Dios actuar. Entonces levántate en fe y ponte a llamar ahora mismo. Y di camino, y di veo lo sobrenatural. Camino, veo lo sobrenatural. Hoy vamos a declarar que Cristo no está muerto, que Él está vivo. Y usted va a decir ahí en su casa, amén, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, que es lo que usted tiene, la tengo, la tengo, la unción, la unción está sobre mí. No la entiendo, pero la tengo, 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 aleluya. La unción está sobre mí, no la entiendo, pero la tengo, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está muerto, Él está muerto, que Dios no está muerto, Él está muerto, Él está muerto, Él yaada. La tengo, la tengo, la unción, la tengo, yeah, la tengo, que es lo que tienes, la unción está sobre mí, no la entiendo pero la tengo, la tengo en mis manos y en mi corazón, la siento en mis pies y en todo mi ser, la siento en mis manos y en mi corazón, la siento en mis pies y en todo mi ser. La unción está sobre mí, no la entiendo pero la tengo, ahí vamos a declarar, que fue lo que hizo Dios en tu vida, que fue lo que hizo Él, sabe que el que resucitó al tercer día está vivo, está sentado en el trono y hoy usted le va a declarar y hoy usted le va a decir, ay mira lo que hizo, dile a tu compañero, dile al amigo que está ahí contigo en casa y vas a declarar, mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios, que hizo, sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me saltó justo a tiempo y yo le alabaré, es el mismo de ayer. Aleluya, le alabaremos, mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me saltó justo a tiempo y yo le alabaré, es el mismo de ayer. Aleluya, le alabaremos, mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios, que hizo, sano mi cuerpo, tocó mi mente, me saltó justo a tiempo y yo le alabaré, es el mismo de ayer. Aleluya, le alabaremos, le alabaremos, mira lo que hizo Dios. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Jesús. 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 Aleluya, que fluya esa unción en el nombre de Jesús Esa unción que fluya Yo no la entiendo, pero la tengo Yo no la entiendo, pero la tengo Yo no la entiendo, pero la tengo Yo no la entiendo La unción está sobre mí Yo no la entiendo, pero la tengo Aleluya, declara que la victoria es tuya en este día Aleluya, declaralo, declaralo